Se menean cuando paso, cuantas las barandillas del puente, se menean cuando paso, cuantas las discolitas te quiero, si la de mano hago caso, me pediste la mano, yo se la negué. Anda mija, se coge la del almiré, la del almiré, niña, la del almiré, me pediste la mano, yo se la negué. Reboleaste, la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, reboleaste. Reboleaste, la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, reboleaste. ¿En dónde las has aprendido? ¿Cuántas las botas que estás cantando? ¿Dónde las aprendido? ¿Cuántas las aprendí por esos montes? En la sierra de anoche, sierra de flores, donde cantan los mozos, coplas de amores, coplas de amores, niña, coplas de amores, en la sierra de anoche, sierra de flores. Reboleaste, la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, reboleaste. Reboleaste, la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, reboleaste. Se menean cuando paso, las barandillas del puente, se menean cuando paso, y solito te quiero, y solito te quiero, y solito te quiero, y los demás no hago caso. Reboleaste, la mantilla que por eso, reboleaste. Reboleaste, la mantilla que por eso, reboleaste. Reboleaste, la sierra de anoche, sierra de flores, donde cantan los mozos, coplas de amores, las mantillas que por eso, la mantilla que por eso, reboleaste. Afilador, sí, sí, afilador, no, no, la pluma para escribir, el papel y el borrador, el papel y el borrador, la pluma para escribir. En la plaza de mi pueblo han puesto una media luna pa' que se miren las feas, porque guapa no hay ninguna Afilador, sí, sí, afilador, no, no La pluma para escribir, el papel y el borrado El papel y el borrado, la pluma para escribir Afilador, sí, sí, afilador, no, no Dicen que mi novio es chico, más chico lo quiero yo Que con un metro de tela se le hace un pantalón Afilador, sí, sí, afilador, no, no La pluma para escribir, el papel y el borrado El papel y el borrado, la pluma para escribir Afilador, sí, sí, afilador, no, no A esa niña que está en medio se le ha caído Pero el volante no lo quiere recoger Porque está el novio delante Afilador, sí, sí, afilador, no, no La pluma para escribir, el papel y el borrado El papel y el borrado, la pluma para escribir Afilador, sí, sí, afilador, no, no El papel y el borrado, la pluma para escribir Aquel pino que está en el pinar, florido y hermoso A cortar lo que hicieron entrar, cuatro buenos mozos A cortar lo que hicieron entrar, pero no pudieron A cortar lo que hicieron entrar, mi amor el primero Aquel pino que está en el pinar, hermoso y florido A cortar lo que hicieron entrar, mi amor más querido Solamente lo podrás... ¡Qué Yuktes! ¡ pile Linux 4 6 5 ¡Ele